En el momento que estoy haciendo este video aún no he visto la película de Ant-Man and the Wast Quantum Mania Pero he visto las escenas que las han filtrado por medio de TikTok Así que daré una pequeña explicación sobre la primera escena post-créditos de Ant-Man and the Wast Quantum Mania Después que yo vaya a ver esta película les haré una mejor explicación sobre la misma Y por problemas de derechos de autor no les dejaré las escenas completas en este video En cuanto a la primera escena post-créditos Podemos ver una infinidad de variantes de Kahn Pero podemos ver a tres conquistadores que se puede entender que son los más poderosos y más fuertes Pues entiende que estos tres son los pilares de los múltiples Kahn Además de esto podemos ver en un tipo de coliseo Que varios Kahn de diferentes líneas del tiempo llegan a este mismo Pues en esta escena se ve que llegan uno tras otro A lo que da a entender que la sagrada línea del tiempo está muy devastada Me refiero a más devastada porque la última vez que vimos la línea del tiempo Se vio en la serie de Loki Pues hay que recordar que cada conquistador de cada línea del tiempo genera múltiples ramificaciones Pero me gustaría saber si ya viste Ant-Man and the Wast Quantum Mania Si la viste o no puedes ponerlo en los comentarios Suscríbete a este canal y dale like a este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!